Bueno Mariano, vamos a hablar del caso de Nacho y de todo lo que su familia está dispuesto a hacer para devolverle la salud que lamentablemente perdió en un accidente cuando él iba en moto en la ciudad de Altagracia. Sí, o para aferrarse también a la esperanza, ¿no? En un segundo le cambió la vida a Nacho, fue el 7 de mayo, él tiene 18 años, iba en su moto, su familia dice que quien lo atropella tampoco dio muchas respuestas. Un taxista. Un taxista, tampoco dio mucha ayuda y lo cierto es que por un lado está el pedido de justicia de su familia en Altagracia y por otro lado está esta esperanza porque Nacho con ese accidente quedó cuadripléjico en la incapacidad de mover sus manos, sus piernas y en este estado es que ellos llegan a la posibilidad de un tratamiento carísimo con células madres. Y para hacer ese tratamiento, por eso decía, ¿no? ¿Quién no está dispuesto a hacer un padre para devolverle la salud a su hijo? Primero pusieron en mente su casa, como no la pudieron vender, ahora han organizado una rifa que tiene un costo de 3 mil pesos. Imagínense esta idea, rifar tu casa para salvar a tu hijo y en esa red de ayuda están ahora. Hoy temprano en Arriba Córdoba hicimos el móvil empezando a difundir desde el 12.tv y por supuesto estamos seguros que quizás alguien que esté viendo Noticiero 12 pueda también ayudar a la familia. Como te digo, Roxy, tampoco es seguro que esto le pueda solucionar del todo el problema físico que a él le quedó, pero es una esperanza. Pero como papá lo querés intentar, querés intentar todo para ver a tu hijo bien, para ver a tu hijo recuperado, por eso es que están realizando esta campaña titulada Todos por Nacho. La compartimos. Con manos de abogados, pero todavía no, nada, en estos, va a ser 10 meses que no tenemos noticias, digamos, del seguro, el seguro quiero nombrarlo, que es la nueva, no nos han ayudado con nada, ni el seguro del auto, ni el dueño, ni el chofer, ni un llamado, jamás, nada, nada, nada. Y desde entonces, hoy, bueno, imagino, José, saliendo adelante y han encontrado esta solución en hacer una rifa, ¿es así? Totalmente, Pablo, buen día, buen día, audiencia. Sí, en un principio dijimos, bueno, vendemos la casa, tuvimos casi dos meses, no salió la venta de la casa, esto, bueno, sentíamos que ya la presión era mucha, buscaron un cómo ayudar, salió de México, una clínica que hacen trasplantes de células madre, la cual es muy, muy costosa. Hablando con un amigo, me dice, ¿qué tal si la sorteamos? Bueno, preguntando, averiguando si era posible eso, y sí, fue posible, dijimos, vamos a hacerlo. Tenemos unos 15, 20 mil números para vender, y nada, estamos tratando de esto que se haga viral y poder llegar a la meta, llegar al objetivo con la ayuda de la gente. Nosotros queremos que trabajen con sus propias células porque si son donadas y no son el 100% compatibles, puede traer algunas secuelas a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la idea es que extraigan las células de él y entran en un proceso y van directamente a su cabecita, viajan para... Para darle una reacción, sería, básicamente. Una reacción. Van tomando vida y restaurando las células muertas, digamos. Bueno, ahí está, ¿no? 15, 20 mil números, lo que tienen que vender para poder recaudar ese dinero. Estaba pensando, ¿no? Qué terrible el destino de esta familia que cambió rotundamente con ese accidente, Mariano. De tener un hijo sano, pasan a tener un hijo que está cuadripléjico, que necesita asistencia permanente. Pero además, vos fíjate que ahora tienen que desprenderse por una decisión, por un gran gesto de amor de los padres, de la casa, de esa casa que en realidad es el refugio de Nacho. Donde él está allí, ¿no? Postrado en esa cama. Es tremenda la historia. Sí, y la desesperación, el reclamo con el seguro. Nacho.t.amamos es el alias, para que la gente pueda colaborar, más allá de la rifa, ¿no? Nacho.t.amamos. Hemos puesto el teléfono en pantalla también. Hay que chequear bien cuando se hace la donación, porque también se crearon perfiles falsos. Mirá, Roxy, para estafar. Una locura también eso, ¿no? Pero hay que aclararlo. Y acá desde Noticiero 12, nuestro grano de arena, para poder contribuir a la causa, difundirla. Y está en el 12.tv publicada también la nota. A esta hora también es una de las más compartidas del feriado.